y aquí vemos el tren en plena montaña de colorado aquí una belleza una combinación de el tren la carretera de 1 2 3 3 máquinas es una belleza miren qué belleza no más que manejando no se puede la verdad miren nomás qué belleza aquí a ver si a ver si graba porque estoy grabando en reverso a ver si graba ok ahora para que enfrente y nomás que hermosura nomás que hermosura que vamos a ver miren qué belleza una belleza qué hermosura bueno pues para el recuerdo quisiera seguir grabando pero la verdad está muy peligroso aquí está miren qué hermoso río no sé ni cómo se llama pero es un río precioso qué hermosura la creación de dios que hermosa es gloria a dios bendiciones amados qué hermoso qué hermoso